¿Lo consultaron sobre cambios que habría en la policía? Hablé con el ministro el día de ayer, pero es un tema a decidir durante la semana próxima. ¿Habría cambios en la distrital? Tengo entendido que va a asumir Maggi. Le pediría, me reserva tanto el ministro, no exprese concretamente la decisión. ¿Por qué los cambios? No, no están aún cerrados ni definidos. Creo que hay que esperar las próximas horas. Además, obviamente hay necesidades, lo que manifestó el ministro es que Bahía era un muy buen ejemplo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Yo le decía que lo había llamado una sola vez por un problema de seguridad, no porque no existiera el problema, porque ustedes saben que el problema existe y no es poco, pero comparado con otros lugares de la provincia ha trabajado muy bien. Ese fue el diálogo que mantuvimos y la semana que viene avanzaremos en otros aspectos del tema. Hablando de inauguraciones, ¿la terminal cuándo se inaugura? Estoy esperando la respuesta de la Secretaría de Obras Públicas de Nación, que teóricamente entre hoy y mañana se quedaron en comunicarse conmigo. Y bueno, durante el mes de octubre sería la fecha. Viene la presidenta. Viene la presidenta, viene el gobernador y viene el expresidente Kirchner. Y los fondos que le deben a la municipalidad. Y vienen los fondos también. Ese es bueno. Gracias. 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 Gracias.